Si no se hace la pre-incrisión, después se complica la incrisión, porque lo dice la palabra, esto es pre-incrisión. Cuando después las instituciones de educación media, de acuerdo a las incrisiones que tuvieron, comenzarán a llamar a los que quedan en determinada institución y otros a donde, por eso es la importancia de la opción 2 y la 3 que ellos elijan, se les indica la otra. Entonces el padre, cuando está de acuerdo, tiene que ir a la institución y llevar toda la documentación requerida. ¿Ha aumentado estos años el número de estudiantes? Todo lo contrario, se ve a nivel de país, ha bajado muchísimo, está bajando y se piensa que para el 2030 van a haber muchísimos cargos menos de docentes y mucho menos cantidad de alumnos en las escuelas. Eso, así como lo han estado diciendo los medios de prensa a nivel nacional, de que ha bajado la cantidad de nacimientos, ya se está viendo en las escuelas públicas la cantidad mucho menos de niños. Sobre todo escuelas rurales, nosotros tenemos en este momento escuelas con un niño y que tenemos para ver posibles procesos de cierre, porque tenemos solamente un alumno. No es que haya un alumno, sino que hay un solo alumno y está en sexto. O un solo alumno y está en nivel 3 y no sabemos si va a seguir el año siguiente. Tenemos escuelas que tienen un solo niño y está en sexto año en este momento. Por ejemplo, la escuela 95 es una de ellas.